Hola, soy Carla. Hola, soy Flor. Hola, soy Nati. Estamos en el aeropuerto. Por hacernos el testado. Así que ahora nos volvemos al tanto. Saluden, Flor. Todos les saluden. ¡No se quieren, están en pierna! ¡Vale! No sé, ya nos hisopamos. No dolió nada. A ella no, a mí me molesta. A mí, yo siento que me están sacando sangre de la nariz. Es como tipo... Pero fue tipo recto, no fue tipo así. Que digan que Tim molesta, Tim no molesta. Dejen en los comentarios. Ya nos hicieron el hisopado. Dimos negativo. No, así amiga, te dije. Bueno, ya. Ya lo dije. ¿Después lo cortás? O grabo. Estamos yendo a comer. Lo que es estar acá. Amo, amo esto. Amo esto. Amamos. Ya me dieron el café, 10 años. Ya está comiendo sus papitas minis y su hamburguesa mini. Así que al fin puedo tomar café. Continuamos, se acabó la paz. Tomé un sorbo. Y ya nos tenemos que ir. Porque se van los pares. Entonces es para que saluden. Mis papás ya se fueron. Pero bueno, estamos por despachar las malijas. Hay muchos fans. No vamos a mostrar porque no queremos revelar la identidad. Pero te sentís literalmente una pasarela. Es tipo en Meet Gala porque tenés a 500 personas mirando y sacando fotos y videos. Me empaño a los anteojos. Yo no estoy saliendo en el vlog. ¿Lo ven ahí atrás? Que está la gente. Son nuestros fans. Así que nada, eso. ¿Cuándo se ponen a ustedes ahí? Oh, mucho fan. Oh, subiendo. Se sube. Oh, oh, ay. Estuvimos engañadas por Sundae por ingresar al área de embarque. Entonces, tipo, tenemos que comer ya porque si no tenemos que tirar. Pasamos por la parte de embarque. Nos preguntaron si íbamos mayores de edad. Se íbamos 18. Entonces nos revisaron. ¿La trataron de delincuente? Sí, me trataron de delincuente. Yo estaba por agarrar la mochila y me dice, para, para. Y me empiezo a tocar la espalda. Tipo, para, ¿qué me viste? Falso humor. Es de nothing de choque. Bueno, ahí pueden ver una acordeón. Y eso es un locker de los de Estados Unidos. Pupi es una falta. Y nada, ahora estamos en el aeropuerto. Es el primer viaje a navidad. Y nada, eso. Pupi. Qué lindo, Pupi. Bueno, estamos. ¡Chao! ¡Chao! Estamos por embarcar. Me sumé a la habitación. Dale, che. Se licenos. Se licenos. Se licenos junio. ¡Ay! Sí. ¡Saluden! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluden! ¿Qué es la empresa? Lo único que sé Es que me duele la cabeza No es un tan pregunta No es un tan 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 Estamos en el avión Nos podemos sentar juntas Separaron a todos Estamos todos mezclados Algunos adelante, otros atrás Estamos acá, estamos juntas Tenemos la vista Estamos en el lugar de salida Miren lo que tenemos acá Aguitas, aguitas Se pidió agua No se va a vivir la vida Yo me pedí café Y era una pena Me quisiera pedir la cita Porque estaba... ¿Qué hace? Es la primera señal De... De tierra firme Claro No te mueras Voy a estar viva, viva, viva Ya te rezamos Al final el botón Era para llamar Chao Estamos en el... Transfer En el transfer Transmisión para el hotel Llegamos ¡Vamos, guacho! ¡Lleva la feta! ¡Muchale! Me mandas un pan... ¡Pum! Y la luz... ¡Es horrible! ¡Tienen que poner la tarjeta, capas! Me olvidé de seguir grabando. Sí, ya empecé a grabar. Bueno, hoy tenemos la de estudiantil. Estamos haciendo un videoblog. Bueno, hoy vamos por ahí. Estamos yendo a la de estudiantil. No hay nada para tomar. Fue una mierda porque no tuvimos previa. ¡No! 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 ¡Buenas vibras! ¡Yo! ¿La traes vos? Cortá. Te lo paso, decí qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Para qué era lo que tenía que decir? No, fuimos corriendo a lavarnos los dientes. Casi nos morimos después, tipo cuando subimos porque pensamos que se habían ido los micros. Casi, casi necesito un paf. Claro. Y nos quedamos teniendo en el sillón. Después hicimos la fila y justo llegó al límite el primer micro. Entonces... Yo no. Sí. Sí. Canta Bypass al fin después de diez años. ¿Qué pasó? Yo no. ¿Qué pasó? ¡Muede mí. ¿Qué viví? ¡Ay el vino que yo no continué! ¡Vin a ver! ¡Vin a ver! ¡Gracias! ¡Para, para, para! ¡Cheto! ¿Qué sale Mati en la quinta comida? Primera noche super... ¡Oh! ¡Mi casa! ¡No, no! ¡No! Estamos saliendo de Bypass ¡Oh! 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 Con Flor nos íbamos a Pilo a Speed con Vodka, creo, que salía a 600 No habíamos llevado el DNI, entonces se lo pedimos ¡No lo pensé! A Marcela ahí y le pedimos que nos compre. Flor prueba el trago y se pedía una vez, entonces yo le digo bueno, yo también, entonces en vez de 600 era 900, pero la verdad muy bueno. El after es sacarse el maquillaje en la habitación de... ¡Qué maquillaje! Es que no lo vengo, boludo, eso me rompió Meta a entregar las cosas estas y que nos cobren Bueno... ¡Marta! Son las 9.30, estamos desayunando acá con la que está enojada Sí, un rebelde Y miren la vista que hay y que onda ¡Tira la boca! ¡Mira! 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 que ven, vimos el monstruito de la abuela guapi, horrible, es un monstruo viviente. Estaban parecíamos mariquitas de San Antonio porque teníamos el casco ese rojo con el traje ese... Con olor a ****, tocó remar, entonces tipo costó, pero bueno. A mí me tocaba remar y me salvó Mati que vino y dijo yo quiero remar y yo te voy a tomar. Latina, 18 años jugando a... Estoy aburrida, amiga. Están todos comiendo y yo que quería... Toma, va a estar aburrida en variar el ché. Estamos merendando. Creo que hay una oportunidad de tomar café. Hay que tomarlo. Mirá mis ojos, necesito los antios. Yo también. Uy, mi pelo, por Dios. Yo también estoy tomando un cafecito. Chin, chin. El toque final. Y ahora, dale tu mano. Estamos viendo un cafecito. Una mezcla de todos, Seri. Están bien mi texto, Necon. No, amiga. Gracias, soy youtuber. Salí, bebe. Vas a subir a ser youtuber. Bueno, miren lo variado que está comiendo. Miren, ahí está el arroz. El arroz. Barbijo saborizado. Próximamente a la venta. Sabor a justicia. Mi idea, así que paren. Yo estoy igual o peor que ella. Ya empezó a todo dar vueltas. No, no sé. ¿La gravedad se dice? La otra está ahí que no deja de hablar, insoportable. Pues es tan tonta, es tan tonta. Bueno, estamos por ir... ¿Rocket, no? Para ir a la veneciana. Sí. ¡Cati se duerme, por favor! Estamos en el día 3, ahora estamos comiendo. Me pedí el vegetariano, me dieron algo. Pensé que no me iban a dar nada. Acá viene con papitas y acá está el otro, normal. Bueno, acá va con la mejor coordinadora. Acá estamos por subir. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue la mejor coordinadora? Lari. Suscribanse al canal de ella. Dale. Dale, b***. Bájenlo. Dale, Selena. ¡Saluden! Nos onda, le pusieron. ¡Garamos, cheese! ¡Aaah! Jurassic Park. Dale, dale, Macrim. Y dale, dale. Se piensan que tienen 15 años otra vez, que tienen que hacer un mug de fotos. Delta. El que no canta, se la come. Yo me la recomiendo. Estamos comiendo, son las 7 de la tarde. Papa con papa. Papa con ensalada. ¿Cuándo hay que prever rápido? Sí, b***. Como si estuviese dando un trago ahí. Sí, b***. Segura. ¡Suscríbete! 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 Tuvimos que levantar temprano y fuimos a andar en cuatriciclo. Muy piola. El paintball. El paintball. El paintball. Me quedé con 500 pelotitas porque se pasó en dos segundos. A mí me pegaron una en la pierna, me re dolió y encima no se podía porque estaba cerca. Me re dolió. Ahora estamos comiendo. Yo me estoy calabando una milanesa con arroz. Quiero ver cuánto me puedo acercar. Un poquito más. Hoy es cerebro y es la flúo. Así que nada, tenemos expectativas altas. Todos creemos que una de las mejores va a ser... ¡No me gusta mi franja! Acá con Nicky, la profesora pensé ni va a hacer zapitos en el agua. ¡Ay, no me gusta mi franja! ¡Ay, está muy lindo! Pusala. ¡Por favor! ¡Ah, es relancia! ¿Qué onda? ¿Le cortaste el pelo o la compraste así? No, la compré así. ¿A dónde devuelvo el micro o la ambulancia? Dale. Es de noche y estamos en Bariloche. ¡Ah, es de noche y estamos en Bariloche! ¡Como se llama esto! No cago hace como cinco días. ¡A comen algo normal! Y yo, más queso que otra cosa. ¡Tú tal! ¡Todo por la vida! ¡Dale, va! Tengo el brazo más largo. ¡Ay, qué bonita, qué bonita! ¡No! ¡Mire el palo! ¡No! ¡No, la fu... ¡No! ¡No! ¡No rompe! ¡No! Dos mil años más tarde ¡No! 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 ¡Papi! ¡Bravo! ¡Ya no, no, no! ¡Mi mama! ¡Qué te lo sé! ¡Ay! ¡Eraimo! ¡Ay! ¡Inche! ¡Ay, yo te ramos! La vez tomé el sexo de bitch y perdí el vaso. Sí, pero igual. O sea, este no hacía nada. Yo me tocó, bravo, bebé. A mí también me lo chorraron. ¡Bol! ¡Ja! ¡Va a romper el party con a mi nena! ¡Llegamos juntos para la hora de la cena! No hice vlog de hoy. Ah, igual ya, tipo, ya pasó el día, pero... Ella terminó muy mal. Una valiente, mirenla ahí en las alturas. Miren esa cara de felicidad. Después terminó así. Vamos a ver Violeta ahora. ¿Perdón? Yo voy a dormir. No, no, se me empezó a llevar Violeta. No se mueve, es muy gracioso. La verdad es que el puesto está medio... ¡Coco! ¡Pincho! ¡Decacho! 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Oh no! ¡Más rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Soltá la mano! ¡Soltá la mano! Dormimos 2 o 3 horas. Me sentía normal. Era un relieve. Era un tincho. Volvimos al hotel. Pero estamos esperando para entrar porque solo te dan una llave por habitación. Bajando el pan a las escaleras. Por eso hay que usar zapatillas, gente. Aguanten las comas. Ahora estamos comiendo. Ya pasó la entrada. Que la entrada era así como un crepe. Pollo con papas. Me moría y crema. ¿Querés aparecer? El menú vegetariano. Porque son ravioles. Tiene champiñones. Tiene champiñones. Esto está riquísimo. O no lo quiero. Me quiero. Ah, la foto de borrachito. Bueno, Nati, seguí el video. Bueno, son de verdura. Re rico. Miren esta cantidad de queso. Parece como si fuera la cena de navidad. Y hoy, en el boliche, la temática es de zombie. Pleno diciembre. Días para navidad. Leer la carta. Estamos por llorar. Pará. Yo quiero aclarar que no vi la foto mía con mis viejos en el video. Ya no llores. 5 pepitas después, como verán, se lloró. Tenemos el make-up para la de zombie. Ojos más hinchados. Bueno, son las 12 y 11 más o menos. Hoy es 10. Como ves, nuestra anteúltima fiesta. Hoy a la madrugada, tenemos otra más. La última. Estión. Todos estos nos vamos. Porque está vacío. Estamos todos cansados. Hay muchos asientos. Entonces es como que es muy solo. Estar en otro colegio. Les faltaron 50 más o menos. El otro colegio con el que partimos viaje. Chaurissu. Venimos por el vaso. Agarramos un vaso. Y bueno, ya tenemos el vaso. Y la foto. Ya está todo. ¡Ay, la foto! Ya no me hice este make-up para no sacarme fotos. Más, miren. O sea, me hice un tutú que tardé 10 años más o menos. Gracias. Se quedó con el mar. No, no me hice nada. No lo sé. No tío. Pero no puedo dar. No te metí. 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 No. No te metí. Están a compraros chocolate. ¿T Caducella? Un poco de chocolate compro... Sí. Los memes que suenan las mamás a Facebook Hoy hicimos la cría del gomón Todo muy buena, tipo le decían en el de la dona Ahora me arrancan más, estoy todo el tiempo canapí Canapí, tal cual, nadie la arranca Pero estoy la única ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Puedo decir algo? Estamos en el centro Estamos en el centro Porque vamos a comprar chocolates Y hoy nos toca la Cool Hunter El día que Nati se haga una martivenza del futuro Voy a estar en el video Miren, se me salió un granazo Vamos a grabar, vamos a grabar No vamos a comprar nada acá Venimos a caretearla porque está re caro Es heavy, tipo Ella fue adelante Un chico, segundo Y yo fui tercera Y después atrás de todo estaba el instructor Casi me muero O sea, te entraba toda agua en los ojos Se me cerraban Empezó y fue tipo Y estuve re asustada, mal Volvieron locas estas pibitas Vamos a comprar chocolate Vamos a hacer dos pilas Mirarnos para ese lado Y se van a querer Llegamos al chocolate caro Después vamos al barato Y después vamos al barato a comprar Fuimos a la regalería Ahora sí compramos Tenemos peluche Ella también compró llaveros Le cobraron menos Entienden que es la segunda vez Que sale triunfando La hija Los chocolates también me cobraron Mucho menos O sea Acá en la última cena Mostren sus platos Vayan pasando Es horrible igual el mío Abru Te mostrá Yo voy a contar Que ayer me caí de la escalera en pedo Y me esguincé el tobillo Tengo que tomar una pastilla Yo voy a contar Que casi la mato por eso Y este es mi plato Todo desastroso Hoy comemos normal Bueno Como era el último día Había más arroz amarillo Esto es riquísimo Entonces me lo tenía que servir Y me puse dos El puré es muy rico Tuvimos nuestra última previa A un salboliche Es el turno de Nada Déjale Perdí, perdí, perdí La sella Tengo abajo Fotos Porque Mando el ascensor Check Por última es Al menos Cuatro Ahora nos vamos a subir al micro Nos subimos al segundo Que siempre el segundo es el mejor Por el tercero Por ahí El tercero Ahora nos pegamos una corridita Hoy vamos otra vez a Una corrida De guachas Corre Bueno Y hoy vamos otra vez a Bypass Por tercera vez Y última Hoy es la de Cool Hunter Barra Barra estudiantil Los que se visten de estudiantil Son rep Barra jesit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!